Primero que nada, muchísimas gracias, muy buenas, nosotros somos FDR, somos un grupo dominicano radicado aquí en Valencia, España, y nada, venimos a presentarles lo que es nuestro último trabajo, se llama No sé qué pasó. Lo quiero todo, la verdad que fue una canción en lo poquito que llevamos que marcó mucho la diferencia tanto en radio como la persona, nos conocieron muchísimo y fue la primera canción que decidimos cambiar y hacer algo más tropical, más ritmo latino, ¿me entiendes? Y Un Mundo fue la canción anterior, no sé qué pasó, fue lo mejor, bueno, lo mejor que hicimos hasta no sé qué pasó y pues estamos aquí promocionando nuestro nuevo single. Bueno, esta situación, bueno, es una historia y tres situaciones que nosotros decidimos contar lo que transmitíamos, lo que veíamos y plasmarlo en la idea del vídeo, o sea, lo que es el vídeo, entonces como que la chica lo deja, él intenta llegar, ¿por qué? ¿por qué se fue si yo no le he hecho nada y tal? Son situaciones que al final tienen su final de felices y entonces decidimos transmitir eso. La historia de FDR comienza cuando cada uno llega a España, nuestros padres ya anteriormente se conocían, entonces nos presentaron, nosotros nos dimos cuenta que teníamos una pasión por la música, que teníamos un mismo sentimiento y decidimos juntarnos, probar y aquí estamos presentando nuestro nuevo éxito, no sé qué pasó. A lo largo de este tiempo que llevamos juntos hemos descubierto que el arma más fuerte que tenemos es sentir lo que cantamos, expresar lo que vivimos y tratar de demostrarlo al 100%. Últimamente en cada una de las canciones son nuestros primeros propósitos y la verdad está resultando, está dando resultado que nosotros nos sintamos muy pero muy a gusto haciendo lo que nos gusta y que el público vea que, bueno, se siente identificado con nuestras historias y veamos nosotros que al público le encanta lo que hacemos. Ha cambiado con nosotros y eso para nosotros ha sido lo más grande. Bueno, FDR se dedica más a los urbanos, pero dentro de lo urbano nosotros no intentamos decidirnos, vamos, por esta raíz, por esta rama, no. Nosotros hacemos de cada un poco y ahora mismo estamos trabajando lo que es el mambo electrónico porque vemos que está llegando mucho más a la gente y eso es lo que queremos, o sea, globalizarnos un poquillo más, no quedarnos donde estamos, sino avanzar, siempre para adelante. Bueno, en un principio sí que es verdad, cabe recalcar un poquito que ya no, ya no estamos centrándonos en el dembow, ya no, sí que es verdad que bueno, nos encanta como tipo de música, escuchamos todo tipo de música, pero bueno, no es actualmente lo que nos define como género del grupo, perdón. Respecto a tu pregunta, en un principio el electrolatino, lo que es el mambo electrónico y lo que es esta música más movida, obviamente en verano es cuando explota totalmente, cuando le puedes dar ese 100%, ese potencial totalmente, pero aunque ya vamos un poquito pasado, nosotros queremos meter caña a tope, hemos querido apostar sí o sí, pese a que es eso, ya estamos a septiembre, pero bueno, creemos que podrá tener la misma repercusión o por lo menos casi todas, vamos a por todas. FDR yo creo que se diferencia un poquito a otros grupos porque nosotros siempre intentamos estar los tres en el mismo nivel, no es nadie que ninguno resalte, sino que los tres, que cuando vayan a referirse a nosotros, se refieran como FDR, no por cada uno de nosotros. La verdad, la verdad que soy muy, muy, muy atrevido, muy atrevido, sí, muy atrevido, y me gusta también expresar los sentimientos tal y como me lo, yo lo veo, como me lo transmiten a mí. Yo creo que soy la persona más, más, digamos, más tranquilita, bueno, tranquila no, porque eso sí que muchas veces soy hiperactivo, me encanta hacer bromas todas horas, pero bueno, respecto más romántica, más suavecita, ¿no? Me gusta muchas veces coger unos cascos y tranquilizarme con mi música, cantar, soy, yo creo que soy la persona que más canta del universo, no hay un momento del día en que no esté cantando, voy por la calle, canto, en la ducha, canto, en la casa, canto. Y nada, es básicamente eso, no sabría cómo describirme. Bueno, ellos me dicen que siempre, es Rai, tú eres un poco seco y tal, yo soy un poco más a mi bola, pero no, comparto esto como con mis hermanos, ya lo considero así porque son como mi familia, y no sabría decirte cómo me siento dentro de FDR más que una hermandad. Siempre tenemos pendiente unas palabras, ¿vale?, que siempre nos dice nuestro jefe, es una persona que ha estado encima de nosotros todo el tiempo, ha sido la persona que nos ha llevado todo este tiempo durante este par de años que han sido lo más importante a la hora musicalmente hablando para nuestras vidas. Sí que es verdad que los padres siempre están encima de nosotros y nos dicen de todo, pero bueno, es una persona que nos ha enseñado lo que es la disciplina, nos ha enseñado lo que es la perseverancia, y nos ha enseñado tantas cosas que, bueno, en un principio yo me quedaría con tres palabras, esfuerzo, dedicación y sacrificio. De pequeño siempre he seguido a una persona que a lo largo de su carrera siempre le he visto una estrella que se ha mantenido, que ha dado una imagen muy buena y muy importante para el género. Yo creo que Daddy Yankee me identifico mucho con él y me gustaría, claro, y me gustaría algún día ser como él y hasta mejor que él. Por el momento, hoy tocará descansar porque si no explotamos, eso es lo primero. Pero bueno, sí que es verdad que tenemos muchísimos proyectos preparados, entre ellos canciones, nuevos vídeos, nuevos temas, y incluso algunos que otros que tenemos en mente durante este viaje que no se nos sale de la cabeza. Pero bueno, de momento solo les pido que nos sigan en nuestras páginas oficiales como son FDR Grupo en Facebook, FDR Bebo en YouTube y FDR Punto Oficial en Instagram y se enterarán de absolutamente de todo. De momento lo dejamos en incógnita. ¿Para cuándo Barcelona? Que de momento fechas exactas no tenemos. Sí que podemos decirle que estamos planeando cositas muy, muy buenas para aquí, pero bueno, ya se enterarán. Un concierto de FDR. Nosotros siempre cuando estamos en una tarima nos gusta comunicarnos con nuestros fans, transmitirles lo que nosotros sentimos, porque yo creo que son en nuestra carrera una base muy especial para nosotros, son las personas que nos animan al diario. Y yo creo que ellos se lo merecen todo. Nosotros siempre en una tarima intentamos animar, pasarnos bien, escuchar opiniones, tanto cuando bajamos como estamos arriba. Espectacular, te lo diría. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y un placer haber compartido contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.